¿Qué dice Orbelina? Orbelina, fuimos a entrevistar a Cristian y dice que viene, viene con todo a orar. ¿Lo vas a recibir, sí o no? Yo miré el video. ¿Qué dice usted? Dice, Orbelina, casate conmigo y yo te voy a comprar el solar, está loco ese. ¿Cuándo dijo eso? Ah, en un video. ¿Y cuál video? En un video que atrapa yo. O sea, en YouTube. ¿Cómo dice? Así dijo. ¿Cómo dijo? Orbelina, casate conmigo y yo te voy a comprar el solar. Dije, está loco, si cree que yo le voy a parar bolas. ¿Qué? ¿Te voy a comprar el solar, dijo? ¿Pero qué video? Yo no viste de video. Así dijo en un comentario. ¿A vos te dijo o cómo está lo suyo? A mí me lo dijo, en un comentario. ¿Y vos qué le dijiste? Ya no le dije nada. ¿Anda a bañarte el agua, no le dijiste? No, para qué, le voy a decir es que... Es que a Orbelina no le gusta por corto, ¿qué es? ¿Ah? Por corto, que no le gusta. ¿Por qué no le gusta? Es que no es por corto, es que no me cae bien y eso está bien. Oiga, oiga, no me cae bien, es que a ti, vea. Y a Orbelina, ve, y a Maoc así lo quiere, va. Acércate un poquito más, acércate un poquito más. Acércate un poquito más aquí, a doña Chunga. Vea, doña Lucy. Calé, 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 hombre. ¿Qué pasa, calé? Contame, hombre, contame, que me vas a contar algo. Ya saqué la cuenta ya y quiero que si hay alguien que me quiera ayudar a comprar el solar, lo pueden hacer aquí, ve. Bueno, decí cuál es el número de cuenta que te depositan la cuenta. Bueno, ahí vamos a poner ahí, miren. Miren, si ustedes quieren colaborar con Orbelina, abriste una cuenta en Ban País. Ahí pueden ir, miren, Orbelina Matute García. Ahí pueden depositar. Wester, Wester, Wester es ahí también. Wester Unit. Sí. Bueno, alguien te quiere depositar y luego nosotros hacemos el video de la gente que está depositando porque vas a llevar un control. ¿Cómo vas a hacer? Wester, Wester, Wester. Por eso dije que usted tiene que anotar esto, güey. Vamos a ver. Eso sí me dijeron a mí. Ok, vamos a ver. Ahí lo vamos a poner para que veamos cómo está la situación con Orbelina. Mire, Orbelina ya abrió su cuenta para su solar. ¿En cuánto está valorado el solar, me dijiste? En cuántos dólares, me dijo el hombre. Eso no se me olvidó. ¿5 mil, 4 mil dólares? 4 mil dólares, me dijo, ya me perdí. Orbelina, pero aclaramos. El solar es en el Tigre, ¿no es en Cuba? Es en el Tigre. Porque ustedes me habían dicho que era Guadenis, Guadenis aquí. No, porque yo creo que era aquí. No, es allá. Y me va a llevar allá a una metedera allá. ¿Y te gusta ahí? ¿Te gusta el solar? Un charrales, un charrales ahí. ¿Y por qué allá? ¿Por qué no miras aquí cerca? No, pero yo quiero comprar un mejor. ¿Ah? A Quinto Coa mejor. Es que es muy largo ese es. Es un Tigre. Estamos hablando de 10 minutos, el de Tocoa. Sí, y así le digo a Orbelina que sale mejor que aquí al Quinto Coa. ¿Hm? Al Quinto Coa. Es que en Quinto Coa uno se hace la vida, junta botes y va a vender y ya trae eso para el arroz y los frijoles. Y allá en el Tigre cuesta. Cuesta ya. Bote y para hacer piso cuesta ahí también. Porque hay que venir desde el Tigre a Tocoa a vender. Está bolluca. Sí. Está yuca. Entonces es mejor compro. Si me ayudan ahí la gente. ¿Y no has cotizado tu Quinto Coa? De cotizado. Pero si la gente me ayuda, que me ayuden con unos 10 dólares, 20 dólares. Algo. Vamos a pedir la cantidad, sino la voluntad. Bueno, ya tenemos la cuenta ahí para que te caiga directamente a vos. Vos lo que tienes que hacer es, por ejemplo, Magir, Yelby, Pedrito me depositó 20 dólares, lo apuntamos. Yelby, tía María me depositó 50, lo vamos apuntando. Sí. Luego al final se va diciendo, mire, aportó Julano de Tal, Vengano, Justano, para que llevar un control. Para que todo sea transparente. ¿Hoy fuiste a abrir la cuenta? Ayer. Ayer. Ok. Quiero decirte que hay una ayuda de parte de Shailin, pero todavía no la hemos sacado. Porque ella me mandó el recibo, pero no me mandó la clave. Sí, sin la clave no se sacaba. Sin la clave no puedo ganar dinero. Y quizás como ella pasa ocupada, no me le ha dado chance, pero vamos a hacer lo posible para sacarlo. Mira, yo salgo de viaje, voy a estar tres días fuera de Tocoba, pero cuando yo regrese, yo vengo y hacemos el video. Para que ya el sábado, estoy por acá, el sábado, el domingo. Entonces, así está la cosa, Orbelina, saludar a toda la gente que te está mirando entonces. Un saludo para todos. O sea que si aceptas que vengo a orar, Cristian, pero nada de nada. Pues sí, que venga a orar y eso es todo. Pero mira, Orbelina, pero vos tienes que, si él te quiere donar unos 20 dólares, unos 25 dólares, vos vas a agarrárselo. Sin compromiso. Ah, sí, sin compromiso, sí, pues. Pues sí. ¿Qué dice usted? Que salga, lo haga. ¿Qué dice usted? ¿Qué dicen ustedes? De corazón. ¿Qué dice usted? No, es sí. ¿Ah? Hay que hablar de una vez. Sí. Hay que ser claro. Claro como el agua, como el agua de Tocoba, como el río de Tocoba. Sí, sí. Sí, ya le decían el nombre de Tocoba. El nombre de Tocoba. Dígale, dígale, aquí está el nombre de Tocoba. Sí, dígale, dígale que me espere, que ya voy. Yo voy a vender los botes, ya voy a hacer palo fresco. ¿Cuánto hiciste hoy? Ah, no, vamos a venderlos ahorita. ¿Cuánto fue? ¿Cuánto de pistola? Ah, si hace sus 200 pesos, ya come uno. ¿Hm? Ya come uno con 200 pesos ya. ¿Y a vos no te echas para atrás? ¿A vos te gusta recoger botes? Pues sí, yo recojo botes, chatarra y todo. Y la gente habla. Yo miro comentarios ahí cuando hablan que dicen que yo tengo que trabajar para atender los míos. Así que pedir voluntad y dar también, va. Yo no obligo a nadie. ¿Ni pones una pistola? Sí, ni le pongo pistola a nadie. Y la gente ahí, ahí hablan. Yo he visto los comentarios cómo me critica la gente. ¿Qué te dicen? Ah, busqué trabajar, Orbelina, que tenés buenas las manos, me dicen ahí. ¿Cómo te dicen? Busqué trabajar, Orbelina, que tenés buenas las manos, me dicen. Bueno, que tenés que decirle que Dios te bendiga, Dios te bendiga. O sea, no le respondás a la gente. Mira, ignorar a la gente es el golpe más fuerte. Ahí estás sacando los botes, ya. ¿Qué va? Ignorar a la gente es el golpe más bueno que metes un golpe en blanco. Pero si vos le respondés a la gente, caes en la ignorancia o caes en las caballadas de lo que dice la gente. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué dice usted, doña Lucy? ¿Es mejor ignorar, va? Es verdad, es mejor ignorar. Sí. Mire, así se gana el billete Juan. No, es Juan Kilimaco, anda vendiendo. ¿Quién nos recogió? Son tuyos, son míos. ¿Son tuyos? Sí. No, 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 no voy a dar alcargarlos ahí. Ah, mire. ¡Llegó! Juan Kilimaco. ¿Ah? A la gente, a la gente problemista hay que apartarse de ella. Entonces ya no todo eso, ya el fin, para que lleve ese control. Espérame, espérame. Es bonito apartarse de la gente problemista, porque por la gente problemista, en una coluna suficiente con dos para que se pierda toda, mire, y por eso la gente hay que apartarse de ella. No hay que, no hay que andarse revolviendo con esa clase de personas. El sabio del mal se aparta, es decir, lo dicho en la Biblia, un versículo. Sí, el sabio del mal se aparta, dice el proverbio de Salomón. ¿Cómo dice? El sabio del mal se aparta. Sí, yo soy apartada, yo soy apartada, yo soy humilde, humilde, así como me vi de aquí. Sí, sí, sí. Yo no me gusta a la gente problemista, le tengo miedo con la palabra de los niños. Sí, pero yo ahí les digo yo a esas que se aparten de Salomón. Sí, hombre, yo por eso quiero misanar, para salir de esa colonia, mucho problema. Dios mío. ¿De qué orbeña? ¿Qué problema? No, es que yo no tengo donde vivir. Esa niña Carmen me quería agarrar, me quería agarrar a golpe junto con esa mentada flor. Andaba yo comprando con el niño, cuando me hablan ahí golpeado, les digo yo, ¿ustedes creen que es hoy tunca? Les digo yo, vengan pues, les digo yo, agarro unas turuncas y las espero. Salomón.